La tierra ha partido en clases sociales Vamos a subir a poco en la habilidad La población se derrumba, se cae a pedazos La vía política en crisis está Y cuando eres chico, la vuelta de la escuela Más pata y uniforme, mortero en la escuela Soy lleno de gobiernos, me importa la historia Por nuestro unión Y cuando eres chico, la vuelta de la escuela Más pata y uniforme, mortero en la escuela Soy lleno de gobiernos, me importa la historia Forma tu opinión La política da asco Mantiene la desigualdad Promesas por tu voto Que a tu pueblo olvidarán De esta mierda no te escapas, en esta mierda vivirás Esta mierda es insana, eso es la sociedad Puros cerdos elitistas manipulan la weá Repartiéndose la torta Entre ellos nada más Montenes deélé serie Díaz SON Más pato Más pato ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Democracia, no! 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 ¡No me vayas! ¡Juntas! ¡El gobierno! ¡Luna! ¡La policía! ¡La policía! ¡Luna! Gracias por ver el video.